Yo creo que soy, a veces suena un poco tonto hablar en primera persona, pero me considero buena persona, me considero... Yo también lo considero. Gracias. Me considero que no soy una persona capaz de hacerle daño a nadie, entonces yo creo que es como un juego de mi alter ego, o de una personalidad escondida que tengo por ahí, que me gusta jugar a hacer maldades y hacer villanías como las que hacen mis personajes, que yo no sería capaz de hacerlo en mi vida real. Entonces, no sé, quizás es como un, por ahí, dreno, es como si fuera algo como para soltar esa cosa que no soy capaz de hacer en mi dimensión real. Y me gusta jugar, porque tú sabes que la actuación es un juego y juegas con la psicología de muchos personajes, y lo único que haces es prestar tu cuerpo, pero todas las cosas que dices no son reales, ¿no? Mira, aquí tengo justamente un libro que se llama Actors or Acting. Actors on Acting. O sea, básicamente, es un juego, es un juego de reaccionar todo el tiempo a lo que tienes enfrente e imaginarte que eres esa persona que realmente no eres. Exactamente. ¿Prefieres? Creo que me lo respondiste de alguna manera, pero, o sea, para que quede claro. ¿Prefieres los personajes entonces negativos? No negativos, porque yo creo que los seres humanos no somos ni buenos ni malos. Actuamos según las circunstancias que tenemos frente a nosotros, las circunstancias que se nos presentan en la vida. Pero me divierto más con las villanas porque se visten mejor, tienen las mejores casas en la novela. Disfrutan más. Tienen los mejores coches, se quedan con el galán toda la novela, menos al final que la matan o, bueno, tiene un final bastante... Sí, es verdad, porque al final cuando vemos la novela, la novela todo el tiempo es sufrimiento, la villana ganando. Entonces, cuando le toca ganar al personaje positivo, se acabó la novela. Así mismo, en las series, en la novela y en la vida real, yo creo que la gente buena a veces sufre más porque no le gusta la injusticia o porque no es capaz de enfrentarse con valentía a las cosas que le hacen a ti como persona. O sea, yo creo que las personas que somos buenas personas tenemos un índice, un porcentaje más alto de sufrimiento que las personas que van por la vida sin importarle nada, haciéndole daño a las personas, ¿no?